Estamos con Ligia Moreira. Bueno, Ligia, Gigi, ¿cómo ha sido el balance de estos dos partidos, dos goleadas, frente a Bolivia? ¿Cómo ha sido este balance, en general? Creo que ha sido sumamente importante iniciar este nuevo proceso con dos victorias y, sobre todo, haber convertido goles. Entonces, teníamos mucho tiempo que, sobre todo, no habíamos formado parte de algún discípulo anterior, que estábamos conformados con el profe Eduardo, ahora es el propio profe que es el profe Andrés. Creo que es súper importante que ahora hayamos podido reunir, que hayamos podido tener nuestra primera fecha FIFA y que, justamente, vayamos teniendo estas sensaciones. ¿Cómo ha sido, justamente, bueno, ya entrenar ya más días con este nuevo cuerpo técnico, con este nuevo proceso? ¿Cómo ha sido también el trabajo con ellos? Creo que ha sido un tiempo para adaptarnos, para entender cómo es el sistema de juego que nos plantea el nuevo cuerpo técnico, cómo quiere que ellos nos veamos dentro del campo de juego, cómo son los movimientos, pelotas quietas y cosas así. Estos partidos también han sido súper importantes para ver esas cosas que hay que corregir, para ver en lo que hay que seguir trabajando, mejorando y en qué tenemos que ponerle mucho más énfasis para las siguientes fechas FIFA que se vienen, que seguramente van a ser con marcadores más apredados. Justamente, ahora lo que nos faltaba creo que eran también los goles, ¿no? Ahora se convirtieron bastantes goles. ¿Cómo fue también esa conversación ya con las delanteras, que hicieron los goles? Es súper importante que se anoten, que se marquen goles porque justamente era eso lo que tal vez nos venía faltando. Obviamente, si comparamos la competencia que tuvimos en Copa América, es muy distinta a lo que tuvimos ahora un amistoso porque tuvimos, creo, todo el tiempo el balón, tuvimos muchas más facilidades para llegar al arco y concretar. Pero aún así hay cosas que hay que mejorar y hay cosas que hay que trabajar y creo que en las siguientes fechas FIFA se tiene que seguir trabajando en justamente esas cosas a corregir. Y obviamente creo yo que los rivales van a poner mucha más traba en los siguientes encuentros. En lo personal, bueno, Gigi, ¿cómo te has sentido también ya en la selección? Y bueno, también en tu club, ¿no? No van bien tanto en la tabla, pero lo importante es que tú vas teniendo minutos, eres titular y creo que también es lo fundamental también un poco, ¿no? Sí, o sea, es súper importante para uno ir al exterior y poder justamente eso, sumar minutos, tener confianza en el cuerpo técnico, aunque obviamente la situación del club como tal no es la prohibida porque estamos en zona de descenso. Y es como la meta, como objetivo de grupo, que es justamente salir de esa zona de descenso para rescatar y seguir manteniendo en esa liga como equipo. Y bueno, estar dentro de la selección, pues tú sabes que para mí es siempre importante, siempre es un orgullo y venir a representar a mi país es lo más maravilloso que me ha pasado siempre y cada vez que existe un llamado vengo con la misma conducción. A ver, Gigi, muchas gracias.